¿Por qué no hay cambio de luces? Esto es amarilla ¡Uy! ¡Uy! ¡Idiota que frené! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Hijo de puta! ¡Déeme esa posición! ¿Por qué? ¡Dalecio! ¡Hijo de puta! ¡Ya están! ¡Ey! ¡Amarillota! ¿Qué hiciste? ¿Usted me lo está haciendo a mí? ¡Madre! ¿Sabes qué me pasó? ¿Qué? ¿Qué no? Me pasó... ¡No! Me pasó... ¿Se acuerda el pase de Milo a André? Creo que frenó... Que André frenó antes Me pasó igual ¡Madre! Para hacerla más emocionante Porque nos estamos... Eh... Desplazando mucho Yo no puedo regular aquí como para hacer un pase mío ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Qué pasó ahí? Usted va al tercero, güey ¡Parece el muchacho! Tranquilo, ahorita lo clavo ¡Ay! ¡Iff! Oiga, Jose... Pro-spin limiter ¡Jose! ¡Vamos! ¡Vamos! Romero no está por... Romero no está por... ¡Vamos! 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 Eh... ¡Jose nace! ¡En la segunda recta igual! ¡Espéreme, espéreme! Ok, ok ¡Bóralo muchachos! Sigue que el carro no tiene un desvernador, estúpido Venga, venga, venme, apuesto que miedo a ese perro Madre nico, madre nico, cuando es el próximo Enduro Venga, venme, 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 venme Ah, pero que, ya, en serio, en serio Venga, de verdad Bueno, yo pensé que me iba a dar en serio Me salió una tarde lindocura, madre nico Bueno, se me enfriaron las pistas, las llantas Espérenme, espérenme, espérenme Si, tírenla Ya, 3, 2, 1, ya Ah, pinches, llantas frías Llantas frías de la Ey, yo no sé Pero mira, nico, nico, cuando nico lo cura No, no, no te pasa No, no, no te pasa Tenta mucho, rápido No, no le pasa No, no Ya, maestra. Esta duro. Esta duro. Esta duro, maestra duro. Esta duro, maestra duro. Seguro es barras. Maestra de llamar. Me he olvido, maestra. Me he olvido, maestra. y conmigo nunca ha tomado porque usted nunca sale y cuando vamos a celebrar y se ponen mierdas bueno, 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 ahorita se han picado que es este verde, que fue una picha aquí, güechi, güechito eh, güechi ya me puedes meter las luces esto fue la rosa de guadalupe, madre güechi ya prendame las luces ya va a ganar como alborazo torcido, madre traía contra la pared y se arregló uuuuuuuuuuuuuuuuuu me quedaste, te lo juro, madre me quedaste yo iba por fuera de la pista yo dije a ver un mar, metido en y le di un mega call que era que hiciera me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo chicos tira te lo abro todo la una la una que es la una la una la una que es no la una ¡Mai! Volvieron un indie en la luna ¡Mai! Y era que indie, perro ¡Mai! ¡Mai! Que puede prender la blusa en ortográfico Porque no se puede... ¡Mai! ¡Mai! Se le pongo así ¡Duré! Curva 1 y curva 2 Y en curva 3 Nos chocamos nos Baldo y yo Y se arrancaron las llantas Eh... Sí, ya nos fuimos a la verga ¡Mai! ¡Mai! ¿Y qué? ¿Ahí está el clima o qué? ¡Ah, no, weón! ¿Quieres que vamos a saltarlo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se salió para allá! ¡Mis! ¡Mis! ¡Como! ¡Como! Y obvio, o sea, si vas corriendo ¡Mai! O sea... Nada que ver, pero... Pero si... Fue el que dice... ¡Mai! 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 ¡Uy! ¡Qué pelotita! ¡Uy! ¡Quién se fue! ¿Quién se llevó? ¡Amarilla! 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 ¡Vamos a escuchar el carro, según yo, porque están en el baldo, guau! ¡Amarilla! ¡Qué delgado de suerte que han metido! ¡Amarilla! ¡Amarilla! El carro está al 100% ¡Amarilla! El mío va prácticamente al 100% fichado ¡Se lo mete! ¡Es una práctica! ¡No! ¡Es una práctica! ¡Uy! ¡José! ¿Blimiter, José? No El límite no se El de abajo, el de abajo, Blayo El de abajo, la tira Y corre así como su casa Pequeña De nada, ¿me estás a pecho? La llave para acá No quiero que le pongan combustible Quiero que me encarnen de neumáticos, hijo de puta Ay, teacher, puse gas, que indésil La presión va a necesitar gasolina Se van a necesitar gasolina Claro, yo puse dos vueltas Si van a necesitar gasolina, créanme No me pusieron neumáticos, hijo de puta Más tontos, madre Reparen esa mierda, imbécilos Te han hecho pecho hasta mi carro, madre Madre mía, no creo Toda la vida Estos malparidos Chata, 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 que si no aquí no te ficháres Por lo que tenemos que nos matamos No te matamos Vale, no es gusto Bueno, voy a ir peleando Voy a ir peleando con Todo un mordirillo Voy peleando con No puede ser Bueno, amigos Man, el libro de Pitch En la vuelta a la derecha Que me llevo a Mose No puede ser, man Que basuro Como cuando no hay Como cuando no hay presupuesto Entonces le hay que ir a la regla Más de verdad Más de verdad es que Pagamos la canción Puro Andrés Que en vez de comprar llantas Compra recauchadas Y ahí que es lo que es de todo Que si se lo creo que va a dar una vez Obvio, la rana tiene Más papalón Ya en el mío no, obvio Pero en la rana sí, claro No había presupuesto Era eso O se aguardaban hilos De hecho Pero pequeño mundo Pequeño mundo Está loco Bueno, yo me lo he echado Ya está Yo me he echado Yo me he echado Otro Y ahora Vuelve Y tú me he echado Corriendo Con unas dientes De pequeño mundo No es Bueno, está Que limita Ahí Ya está ¡Muy bien! ¿Pero qué va? ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, no! ¡Va para la picha! ¡Ya escuché esta vez el carro, man! ¡Me lleve medio montón, no! ¡Ve, man! ¡Me cago en la puta! ¡Me quedo quieto para que no me pegue! ¡El idiota se viene junto a donde estoy! ¡La puta mierda! ¡No, ya va a perder ahí! ¡Un poquito de rally ahí! ¡Sí, súper alentado! ¡Una cerotada de pinga! ¡Que le cante chancho esta rata! ¡Como lo manete no cae! ¡Me gane también! ¡Toda la pelvis que tengo peluda me está! ¡Me está! ¡Me quiero caminar por aquí! ¡Me tengo este pantalón limpio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que despiche el carro, man! ¡Ya había pasado boxes dos veces! ¡No pensaba pasar una tercera! ¡F1! ¡F1, F1 y F1! ¡F1! ¡F1 y F1! ¡F1, F1! ¡F1! ¿Qué? ¿Que vivo? eh, no caillamos me parece que este chico sea muy listo vio aquí mira que está alberto chiesco de esto madre yo es que eliminé el juego de fórmula 1 que te echa nadie lo tiene en vez no es que madre yo lo descargue por el online yo se pienso que iba a estar tichudo al final como que no había tantos aras como yo pensaba que cosa se espera de un juego de fórmula 1 fórmula 1 no se me entiendo mejor el online en fórmula 1 no se puede jugar con gente extraña no te puede tiene que jugar con compas y si no es justo porque el otro se le lleva uno puesto un equipo muy generario me dieron que cagar el rato de anime miami no se me espera ahí dios dios me queda duro Gracias.